Esta noche Esta noche Esta noche Yo voy a rondar tu casa Para ver si dejas válida te veo Con esos chinguetes que pones y muchachas Haces poner de puta todo mi cariño Esta noche Yo voy a tomar tu casa Voy a pasar de frente con mi troca nueva Con mi sombrero de aire medio lao Acompañado de mis ocho de cerveza Ojalá te dime si te tiran un rostro a mí Porque en ese tiempo yo quiero salir contigo Ojalá te dime si te la subo por ti Que no hay una chela no me llamo sin dormir Ándale cuerita No te hagas el hogar Porque son mil rostros Te quieren abrazar Ándale cuerita No te hagas el hogar Si no noche tras noche Voy a salir de rondar Y arriba el cumpleguero Que mire y que beba que son de tarde Y vamos ¡Suscríbete!